El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho, uno arriba, saludo motero, desde Bucaramanga, para Colombia y el mundo. Este es Impacto, en la producción general, en el máster de emisión, Daniela Salcedo, Álvaro Quique de Gau Galvis en la producción general, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y José Velázquez Pereira en la dirección general de Impacto. Les presentamos los titulares de las noticias más importantes del día. Asesinada en Medellín, Alexandra Ibarra Díaz, de 26 años, al ser atacada con arma de fuego en la puerta de su casa ubicada en el barrio Buenavista de Belén. Al parecer, llegaron unos sujetos a su residencia, con la excusa de entregarle un regalo, y en ese momento le dispararon con silenciador. En San Gil, así amanecieron las vías del pueblo para fuerte lluvia. Ni el gobernador, ni la alcaldía se hicieron presentes con efectivas ayudas, solamente para salir en los medios a decir que están solidarios. Pero después de la tragedia, ellos viven su propio drama, porque ni gobernador, ni alcalde, ni organismos de emergencia los atienden. En Neiva, Huila, en video quedó grabado el ataque de motopiratas a agentes de tránsito. Después de que hubo tremenda azonada y respeto a la autoridad de los motopiratas, llegaron los policías y capturaron a los sujetos. En Colombia y en Cundinamarca y Bogotá, así podemos evitar el robo de celulares, siguiendo las recomendaciones de la policía. En Florida, Blanca, herido motociclista en la autopista, al chocar dos motos y un carro frente al centro comercial Caracolí, lo que originó tremendo trancón. En Ibagué, la comunidad le quemó la moto a ladrones en el barrio Jardín Alto Sur. Luego de robar el bolso de una mujer, los delincuentes escaparon antes de que lo linchara la comunidad. El policía va a recercarse hasta allá. En Barranquilla, cara al piso, así puso este policía. Y así es como deben actuar cuando los delincuentes, aquí cuando capturaron a dos ladrones cloradores de tarjetas de crédito. Y de tarjetas débito que los cajeros hicieron el cambiazo a una mujer. En Barranquilla, perdón, esto es en Bucaramanga. Este par de atracadores robaron armados con revólver la perfumería inubicada en la carrera 33, perdón, calle 33 con carrera 26. Aquí se ve cuando sacan el arma y atracan al comerciante. El precio del café se desplomó de acuerdo con las cifras comparadas de los últimos meses hechas por la propia Federación Nacional. En Barranquilla, Quindío y en todo el eje cafetero, la caída del precio del café suave en los mercados internacionales arruina a los productores del Quindío y de Colombia, informa Canal Visión TV. En Bucaramanga, ahora todos los ciudadanos de todos los barrios podemos decidir en qué invertir la plata de nosotros. Ayudemos a la alcaldía, participemos en esta gran consulta donde podemos elegir por primera vez en nuestra ciudad bonita. En Cincerejo, la policía capturó este ladrón de motos, Ronaldo Castilla Bolaños, que robó una moto, se accidentó cuando escapaba luego de atracar a otros ciudadanos. Atracó a un motociclista para poder escapar en su moto, pero cayó y lo capturó la policía. En Manizales, dos ladrones quisieron atracar a este joven en la denominada Curva de Malabar, pero la víctima se defendió para recuperar su celular y forcejeó con los sujetos. Y la comunidad después ayudó, a pesar de que algunos eran indolentes. ¿Conoces a Lucía? Lucía de Revitec. Es la que usted puede llamar, porque si conoce a Lucías, ella es la que le fía, la que le fía el SODA, la técnico mecánica. Hable con Lucía. A Lucía la puede llamar a este número telefónico que vamos a aparecer en pantalla o directamente búsquelo en Revitec. Ahora Lucía es la que le fía. Seguimos en impacto. Vamos con las noticias y el desarrollo de ellas. Esta bella mujer en Medellín, que fue asesinada en la puerta de su casa. Ella se llama, o en vida se llamaba, Alexandra Ibarra Díaz, de 26 años. Murió al ser atacada con arma de fuego en la puerta de su casa, ubicada en el barrio Buenavista de Belén. Al parecer, unos sujetos llegaron a la puerta de su casa con el pretexto de entregarle un regalo. Y tan pronto ella abrió, le dispararon repartidas oportunidades con un arma y silenciador. Murió esta bella mujer. Seguimos con noticias en impacto. Dos al pecho y una arriba. Saludo para Juan Carlos Aristizabal. Para Iván Montoya, Patricia Restrepo en la ciudad de Medellín. William Bolívar y su esposa Natasha de Harley Davidson, Medellín. También saludamos a Javier García y Jorge García, que nos están sintonizando en la ciudad de Medellín. A Cheche, Checho García también nos sintoniza y a todos nuestros amigos. Vamos con Sanquil. ¿Cómo amaneció el pueblo después de la tragedia de anoche? ¿Cómo amaneció el pueblo después de la ciudad? Esto ocurrió, como les comentaba, en Sanquil, donde hubo un balance bastante desalentador cuando una persona, un niñito de escasos 11 años resultó muerto. Y también resultaron muertos, perdón, danificados otras personas, otros niñitos que se guarecían de un aguacero. Y en ese momento en la cancha de fútbol, mientras ellos estaban acampando la lluvia, les cayó la pared encima. Y el saldo total es el siguiente, según lo que dicen las autoridades en Sanquil. Atención, nueve personas resultaron lesionadas, menores de edad, tres vehículos volcados, 17 vehículos afectados, 30 viviendas afectadas. En el Polideportivo de San Martín se presentó el derrumbe, el desplome del muro y del techo de las graderías, donde aproximadamente 20 personas, entre niños y adolescentes y mayores de edad, escampaban la lluvia. Ocho personas resultaron lesionadas en valoración clínica, en la clínica y en el hospital. Un niño fallecido, se llamaba Joan Schneider Corzo, de 7 años. En el asentamiento humano Ragonesi, en el portamiento de la Quebrada Curiteña, también dos personas resultaron lesionadas. 19 viviendas afectadas y 15 motocicletas resultaron arrastradas por las aguas. En el barrio Rojas Pinilla también hubo inundaciones. En el colegio de la presentación de Pablo VI, del barrio Pablo VI, también se desplomó un muro, no hubo lesionados. En el sector del Guasque, en San Quil, una luz de tierra bloqueó la vía San Quil-Mogotes. En la urbanización Palmera no se reportan heridos debido a la caída de un muro. Hay dos viviendas afectadas. El total de personas lesionadas fueron 20 y un fallecido en el municipio de San Quil. Seguimos en impacto, noticias. Vamos con la siguiente noticia. Neiva Huila, ¿cómo fue que irrespetaron a la autoridad a estos motopiratas que no respetan ni a la mamá de ellos? Ni mucho menos la mamá de ellos. Aquí se ve en el momento en que los sujetos estaban, después de que los agentes de tránsito en Neiva los pararon, los agredían con un tubo a motopiratas y ahí se corrían como cobardes a subirse en la moto. Pero en ese momento llegaron los agentes de tránsito y agentes de policía, quienes de inmediato los inmovilizaron. Les inmovilizaron las motos y los capturaron. Ahora, qué idiotas los que se ponen a hacer eso. Las personas que no respetan, los conductores que no respetan a la autoridad. Está bien, déjense hacer un comparendo, que se le lleve la moto a los patios o que le saquen el comparendo. Pero no se pongan contra, a atacar la autoridad porque le meten el delito de violencia contra el servidor público, que es un delito penal. También le meten el código de policía, que es una multa que aproximadamente vale 800 mil, más 400 mil por la inmovilización de la moto, 60 mil de grúa y no sé cuánto de patios. Si son piratas, le meten, si son por piratería, le meten el triple de patios y el triple de grúa y el triple de multa. Imagínense ustedes, van a quedar pobres. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Hay que ir a comer a Mi Viejo Sazón. Qué delicia ir a conversar allá en Mi Viejo Sazón. O yo comí picadillo llanero, o champaina, o sopa de asaduras, o como le quieran llamar ustedes. Pero muy rico en restaurante Mi Viejo Sazón, Carrera 22, frente al parque de La Concordia. Mañana hay platos especiales, bandeja paisa, mute, cabrito y todas las delicias de la comida típica santandereana. No olviden que eso, ¿quién le fía? Lucía es la que le fía, 318, 383, 99, 66. Ah, no, sí, perdón, 318 es, sí. No, es que no alcanzo a ver bien, ya no veo ni por la familia. 318, 353, 99, 66. Porque la mamá no es la que le da la plata, es Lucía la que le fía, la fía la técnicomecánica y le fía el SOAD. Por eso ya me lo ya diga que va de parte Impacto de José Velázquez. Que seguimos con noticias. En Florida Blanca, ¿cómo fue que, perdón, en Colombia, ¿cómo es que podemos evitar el robo de celulares? Según nos informa la Policía de Colombia, pero en especial la Policía de Cundinamarca. Combatamos el hurto a celulares. El Comando de Policía Cundinamarca le da las siguientes recomendaciones para evitar la comercialización de celulares hurtados. 1. Verifique el ID o número e-mail de su teléfono, marcando asterisco numeral 06 numeral. 2. Realice el registro en la página creada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia www.nomacelusrobados.com. Si usted fue víctima de este delito o perdió su celular y realizó el registro, en 25 minutos aproximadamente quedará bloqueado para el funcionamiento en cualquiera de las redes del país. Es de vital importancia que realice el denuncio o extravío de su teléfono a su operador. Policía Nacional, por una Colombia segura y en paz. Darle esa deliciosa mojarra frita, comida de mar, arroz marinero, cazuela de mariscos desde 9, 11, 15 y 20 mil pesos. En la cazuela de Roger todo es más rico, el pescado de mar, Roger y Laurita los espera lo mismo que Karen. Seguimos en impacto. Muy bien, vamos bien con Daniela, ahí estamos con más noticias. Vamos con la siguiente noticia y esta tiene que ver con Florida Blanca, donde resultó herido un motociclista. La mañana, en el sentido Florida Blanca, Bucaramanga, es tremendo trancón que se hizo y sin embargo había motociclistas que no respetaban y se metían por el carril y más adelante los pescaron y los partieron, los sancionaron por utilizar el carril de Metrolínea. Mientras los demás conductores se quedaban en su carril, los motociclistas como siempre haciendo de la suya, no todos porque la mayoría somos personas de bien, pero los demás sí actúan como delincuentes, como estos que se salen para tratar de evadir el trancón, mientras los demás sí respetan, no se saltan. Debes tener los músculos de Hulk, la velocidad de Flash o acaso el encanto de la Mujer Maravilla. Para ser un verdadero campeón, debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo. Querer compartir tus logros con el más fuerte de todos. Tu papá, en la Escuela de Patinaje Popeye, descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias. El restaurante Don Samuel, en la Mesa de los Santos, un kilómetro adelante del Mercado Campesino, a mano derecha, está el restaurante Don Samuel y Don Gaby, también el centro vacacional Don Gaby. A Don Gaby, Gabriel Arenas, el colorado Gilberto Arenas, también lo saludamos y a su esposa Doña Evila. Lo mismo Javier y Laura, de Arepas Nazaret, donde vamos a almorzar el próximo domingo en Arepas Nazaret. Vamos a almorzar, claro, porque es que hay comida típica santandereana también en el Mercado Campesino. Nos seguimos. Esta noticia ocurrió en Ibagué, donde la comunidad le quemó la moto a un delincuente. Llegaron varios motorizados y al final llegó la policía, quienes ya intentaron evitar que, no pudieron evitar, perdón, que la comunidad le quemara la moto a los delincuentes, que después de robarle el bolso a una señora a la que atracaron, la hicieron caer, salieron corriendo y los sujetos, en el barrio Alto Sur, a llegar al barrio Jardín de Alto Sur, los sujetos, la comunidad los atrapó en compañía de algunos motociclistas que los perseguían. Se cayeron y arrancaron corriendo como cobardes, pero salieron corriendo, dejaron la moto abandonada y la comunidad les quemó la chincha de moto que utilizaban para robar. ¿Sufrió un accidente de tránsito con fractura? Usted tiene derecho a una reparación económica. Abogados especializados ofrecen asesorías gratis. Y usted cancela cuando salga la reparación económica. J.I.M. Abogados Santander. Dos al pecho y uno arriba, saludo motero. Saludo, no olviden que si usted sufre un accidente, usted conoce a algún amigo que se haya fracturado, que haya tenido varios días de incapacidad o meses de incapacidad después de un accidente, tiene derecho a una reparación económica y la doctora Milena Tarazona y la doctora Yanet González les ayudan por lo que usted debe venir a la carrera 25 con calle 19 en Bucaramanga para que haga la consulta con ella y acuerden la forma de pago. Pero ella no le cobra, no le piden plata a usted como todos los abogados desde el comienzo, no. Cuando salga la reparación económica, ella se paga, no se descuentan de allí. Seguimos en impacto, vamos con esta noticia en Barranquilla. Qué bueno es actuar de esta policía. Estos policías cuando se dieron cuenta que un policía había robado a una señora en un cajero electrónico, le habían hecho el cambiazo de la tarjeta, la policía los persiguió. Un policía que llegaba y decía, qué bueno por ese policía que nos puso cara contra el piso. Así es que debemos, queremos ver a los policías contra los delincuentes. Cara al piso, boca abajo y sin mirar para arriba. Y no como unos policías que no se previenen como los que capturaron a los cinco ladrones que se hacían pasar por miembros de la CIGEN en Florida Blanca, Santander. Quienes llegaban y entraban tranquilamente al carro y se escapaban. ¿Qué tal que hubieran sacado una granada, un arma o los hubieran echado el carro por encima? Pero muy bien por esos policías en la ciudad de Barranquilla que capturaron a esos delincuentes que hicieron un cambiazo en un cajero electrónico del centro de la ciudad. En Santanderiana de Cascos, la protección para nosotros y nuestras motos. Parrillas, defensas, porta alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto. Guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santanderiana de Cascos. Carrera 18, calle 48, esquina. El impacto, dos al pecho, uno arriba. Saludo motero para todos nuestros amigos que están en la ciudad de Ibagué. Juan Carlos Guzmán, también para Amalia y Jaime Bravo, que Dios Todopoderoso ya lo tiene en su casita, ya lo tiene recuperándose en una clínica en Ibagué donde los próximos días ya le van a quitar el tubo porque le hicieron la hiperventilación y ya Jaime se seguirá recuperando. Yo le recomiendo que después de la rumba vayamos a comer a este espectacular restaurante. Mariedad de platos, delicioso cabro con pepitoria, carne oreada, pechuga gratinada, costillitas de cerdo barbecue, mojarra frita, cazuela de mariscos, lomo de cerdo a la plancha, sancocho de gallina trifásico y mucho más. En la 21 con quebrada seca, carrera 21, número 3026, teléfono 680-4231. Qué delicia, después de la rumba al restaurante Dinamarca en Bucaramanga, en la carrera 21, el caldito de costilla espectacular, el caldito de pescado, wow, lo repotencia uno. Y ahora aquí un caldito de huevos bien delicioso en restaurante Dinamarca y los platos espectaculares en restaurante Dinamarca. Vaya, diga que hay parte de impacto, carrera 21 frente a la bomba ahí en la quebrada seca. Vamos con noticias. Ah, saludo para mi amigo Jorge Ordús, almacén de Jorge Ordús, zapatos de 20 mil pesos, zapatos para hombre y para mujer. ¿En dónde? En la carrera 18 con calle 33. Ahí al ladito de la esquina, en un centro comercial pequeñito, usted ingrese y al fondo ve donde está exhibido la pared por fuera están los zapatos de Jorge Ordús. Vamos con noticias. En Armenia, ¿quién dio? Ah, no, perdón, esto es en Bucaramanga. Mire este par de atracadores. Este par de atracadores ayer en la tarde atracaron una perfumería, la perfumería Lutzos, en la calle 33 con carrera 26. Ahora vamos a ver, esta es la cara de los delincuentes. Daniela, por favor, ahora me pausa el video. Ve ahí, ahí está con el arma el sujeto. Y esto, bueno, ya lamentablemente, bueno, pasaron. Pero ahora me lo pausa para que se den cuenta cómo los sujetos llegaron a atracar. Tenemos un video de ese, de ese, de ese, sí, ahí está el video. En la misma carpeta está el video en donde este delincuente, que es un negrito tirando a negro mamahurra, es el que llevaba el arma. Está armado. Si usted los conoce, si los ha visto a este y al otro delincuente, reporte a la Policía Nacional al 123 o reporte al privado de impacto mandándonos la dirección y el nombre o el alias del sujeto. Este es el video en el momento en que cometen el atraco a estos delincuentes. Cuando llegan, se hacen los locos y una vez el otro llega con el arma en la mano, atracan, le roban la cadena de oro que tenía el dependiente, le roban el computador portátil que tiene allí y un dinero, y fuera de eso metieron la mano a robarse un perfume. Salieron corriendo como todos los cobardes, los ratas, y cogieron hacia la 27. Para que estemos pendientes porque estos andan robando por toda la ciudad y en el centro de Bucaramanga atracando al que sea. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso a la hora de comer nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Bueno, no olviden que en Pizzería Álvarez usted puede ir directamente al barrio Álvarez, a la calle 32 con carrera 35, frente a la entrada principal del Colegio Las Américas, o pedir la pizza a domicilio, 316-495-7686, o al fijo, 691-5560. Pizzas en Bucaramanga, sí, hay muchísimas en todas partes venden, pero así de ricas y baratas y deliciosas como Pizzería Álvarez, ninguna. Y no olviden que Lucía le fía, 318-353-9366, usted la llama, le dice que va de parte de impacto para que le fíen el SOAD o la técnico mecánica si no tiene toda la plata. Seguimos con noticias, vamos con más. Veamos ahora en Cincelejo cómo fue que la policía capturó a un sujeto que... Ah, no, perdón, esto es en Armenia. El precio del café ha caído muchísimo en los mercados internacionales y la carga de café colombiano ha caído bastante. Están afectados los cafeteros del Quindío, de Pereira, de Manizales, todo lo del eje cafetero. ¿Por qué? ¿Qué dicen las noticias? El precio del café se desplomó, de acuerdo con las cifras comparadas de los últimos meses hechas por la propia Federación Nacional de Cafeteros. Después de una sesión ordinaria del Comité Directivo de la Federación, la entidad informó que el precio internacional de referencia para los cafés suaves completa 22 meses cayendo sistemáticamente a una tasa del menos 1,4% mensual, lo que lo ha llevado de 160 centavos de dólar por libra en noviembre de 2016 a cerca de 108 centavos en julio de 2018. Después de 20 o 30 años desaparece paulatinamente el café especialmente en nuestro departamento del Quindío, precisamente por esta fórmula mágica que se inventaron las multinacionales y los grandes conglomerados para favorecer y quedarse casi con el 90% del negocio del café, dejando solamente un 10% al productor cafetero para su beneficio, es decir, una explotación total en el siglo XXI. El sistema de cuotas, el sistema de selección de precios, el sistema de la Bolsa de Nueva York, el sistema del precio del dólar, son simplemente artimañas que utilizan las grandes multinacionales y los grandes grupos económicos para beneficiarse de ellos. Asimismo, la Federación confirmó que el precio internacional en el primer semestre de 2018 cayó 13%, al pasar de 138 centavos de dólar a 119 centavos, situándose incluso en tu casco viejo. No esperes más, en Santanderiana de Casco somos fabricantes e importadores directos, sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Aprobamos tu crédito en 15 minutos, calle 50, número 1834. Dos al pecho y uno arriba, saludo motero, estamos aquí en Impacto, originando desde Eucaramanga para Colombia y el mundo. Por favor, escriba un comentario, debe compartir Impacto para que esté bien. Vamos, sí, claro, las cámaras de lancé son las que cuando hay que meterle, cuando mostremos videos de seguridad, y las mismas que ustedes comprarán en el centro comercial Bucacentro, en el tercer piso, y en el segundo piso del centro comercial Gratamira. Mi viejo sazón, qué delicia ir a comer en mi viejo sazón, vea esta especialidad, cabrito, cabrito con pepitoria, pero pepitoria no es arroz, sino es la pepitoria, pepitoria, la misera del cabrito. ¿Qué tal esta cola sudada? ¿Qué tal las albóndigas? ¿Qué tal la carne oreada, el mute, la sobrebarriga, el pecadillo, el pecadillo o la chamfaina? Bueno, todo, la trucha, el bocachico, el pescado, la bandeja paisa, todo en restaurante, mi viejo sazón con chuleta de cerdo incluida, y pollo frito, asado como lo prefiera, y bocachico frito, qué delicia. Vamos con noticias. Esto es en Bucaramanga, ahora todos los ciudadanos podemos votar, podemos decidir cuál obra o cuál es lo que debemos invertir la plata que pagamos nosotros como de impuestos para nuestro barrio. ¿Cuál es la obra que más necesita Bucaramanga o que más no necesita nuestro barrio? Usted puede votar por internet. ¿Dónde y cómo? Aquí le dice la alcaldía. Ahora el que decide en qué proyecto se invierte el dinero del presupuesto, soy yo. La Alcaldía de Bucaramanga te invita a participar en el Acuerdo de Ciudad, un proceso de participación ciudadana para que los bumangueses decidan democráticamente, mediante votación popular, cómo invertir 7.219 millones de pesos de los recursos públicos que administrará la Alcaldía de Bucaramanga durante el año 2019. Teniendo en cuenta las necesidades de la ciudad, la administración ha propuesto 10 temas. Ingresa a www.acuerdodeciudad.com y vota por los 5 temas que consideres de mayor prioridad y que serán sometidos en septiembre de 2018 a votación popular. La Alcaldía de Bucaramanga participa del Acuerdo de Ciudad, porque juntos construimos un mejor futuro. Alcaldía de Bucaramanga, construcción social. Qué bien por el alcalde de Bucaramanga, que por primera vez democratizó esta cosa y ya no eran las obras que le decían los concejales para llevar el CVE o el contratista que le daba la mordida. No, ahora es la comunidad la que decide. Por eso hay que respaldar esta iniciativa del alcalde y votar. Bueno, seguimos con noticias. Ah, y no olvide que mañana o esta noche fue el eclipse del sol. Bueno, ya hablamos de eso. Vamos con noticias. El Cincelejo, saludo para mi amigo Alfonso Livares Palme de Montería, Juancho Caballero, que también nos está sintonizando, y Juan Núñez, también de Montería. Pero vamos con esta noticia de Cincelejo. Mire este video. Un motociclista a quien le hurtó su vehículo de placa LCL 50E. De inmediato la víctima dio aviso a la policía e inició la persecución. Debido a que el presunto delincuente se movilizaba en exceso de velocidad y como la vía estaba mojada, este perdió el control de la moto y se accidentó. El sujeto quedó tendido en la mitad de la vía con lesiones en diferentes partes del cuerpo y fue trasladado a la clínica María Reina de Cincelejo. Telenoticias conoció que este hombre minutos antes de hurtar la moto avaluada en 4 millones 800 mil pesos había intimidado a un ciudadano en el barrio Tacaloa a quien le hurtó sus pertenencias. En lo corrido de este año, la policía ha recuperado 88 motocicletas y solo en esta semana se han evitado 10 hurtos de estos vehículos. Telenoticias para estar bien informado. ¿Crees que para ser un campeón debes tener los músculos de Hulk, la velocidad de Flash o acaso el encanto de la mujer maravilla? Para ser un verdadero campeón debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo. Querer compartir tus logros con el más fuerte de todos. Tu papá, en la Escuela de Patinaje Popeye, descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias. Bueno, no olviden que la Escuela de Patinaje Popeye es la que usted debe buscar cuando quiera que su hijo o su hija aprenda a patinar. Ya hay clases en el Polideportivo de las Américas, en Real de Minas, en el Patinódromo y en el Patinódromo de Niza. Escuela de Patinaje Popeye, 310-300-7340 para que aprendan a patinar. Miremos ahora este video. ¿Esto dónde ocurrió? Miremos el video de una vez. Esto ocurrió en Manizales. Estos dos atracadores están robando al muchacho de camisa oscura. Lo tienen contra el piso para robar el celular. El muchacho batalla, batalla, batalla. Le agarra el buzo al delincuente. El delincuente intenta sin quitarse el buzo y queda súper amarrado con el buzo. Pero vean, van a llegar a la esquina y allí los otros ciudadanos, viendo que lo habían atracado y que lo están intentando robar, no lo ayudan, salen escorriendo y el muchacho valientemente se defiende. Pero el otro se fue a buscar una navaja, el otro delincuente. Ya lo van a ver ustedes. La policía lo estaba siguiendo con cámaras de seguridad. Y mire, la gente ni siquiera lo ayuda. Qué cobardes, qué falta de solidaridad, viendo que estaba él solo. Ahora se va a llegar, van a ver ustedes cómo viene el otro delincuente que traía una navaja, se había ido a mirar qué es lo que había pasado. Se regresa y cuando lo tiene, así se le va, se hace el loco, va caminando y le tira y le pega una puñalada al muchacho que no se dejó robar para que soltara al delincuente. Vea, le tiró una puñalada, le pegó un puntazo y enseguida intentó escaparse. Enseguida el muchacho lo soltó y trató de enfrentarse al otro delincuente. Cuando ya se vio nada, el otro rata le decía, pero qué, se dejó, cómo así, tatá. Entonces cuando llegó un ciudadano, van a ver ustedes que el rata de la navaja, el delincuente de la navaja se va a perseguir al que fue víctima del robo, al muchacho que le pegó la puñalada y se fue, dice que es muy valiente a meterle la otra. Pero vea dónde va a aparecer un ciudadano, le mete una patada voladora en la cabeza y para el piso. Y a los otros, y ahí sí los cogieron y les dieron de lo lindo. Así es que debemos hacer con todos los delincuentes, porque los jueces de control de garantías los sueltan y los dejan libres. Bueno, señoras y señores, Daniela Salcedo estuvo en el Control Master de Edición, Álvaro Quique Delgado Galvis estuvo en la producción general de Impacto, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales, y José Velázquez Pereira en la dirección general. Que tengan muchas bendiciones, vayan a la iglesia, oren para que se programe y ustedes sigan creciendo y nos vaya bien en todo. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, motero. Hasta luego. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.